A ver qué pasa en esta Lucas Licho, el cambio de frente va para Pereira, la mató con el pecho, el arco se jugó la vida, Leo Poncio salvó a River, se jugó la vida, qué chance perdió Gimnasia, qué mal parado quedó River, Cairo, y del centro para mí, y a penal, 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 sí señor, penal frente a Rasik, fue Maidana el que lo tomó, no dudó Sebastián, fue penal, minuto 27, hay penal para Gimnasia, venía mal parado River, venía descompensado el equipo de Ramón, Maidana le hizo una de catch a Rasik, no dudó Sebastián, y el penal es para Gimnasia Dani, totalmente Pipo, infantil lo de Maidana, increíble lo de Maidana, si bien había perdido la marca, de la manera que lo tomó a Rasik en las narices de Diego Ceballos, el zurdo Lucas Licho, Baro Vero agazapado, Gimnasia en su vuelta primera, tiene la chance con este penal, a ver, este es Blengio, a ver qué pasa, Balich, minuto 29, Baro Vero agazapado, Balich, de Gimnasio, de Gimnasio, de Gimnasia, de gimnasia y el grimo a la plata lo hizo un histórico lo hizo un emblema para el lobo en la vuelta primera apareció Lucas para tocarla suave poste derecho de un baronero que viajó hacia su poste izquierdo y hacer de mirar al pueblo tripero y el grimo hizo de penal minuto 29 del complemento por Lich y de penal gimnasia 1 River 0 mucha tranquilidad para pararse esperar que el arquero se tirase a la izquierda y colocarse la suave hacia la derecha para que el bosque se ponga bien feliz para que gimnasia en su vuelta le gane a River 1 a 0 pero... ...